Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro Prezi, ya en la puerta, sigue trabajando para cerrar la renovación de Leo Messi, que por cierto es renovación, no es fichaje, como están poniendo algunos en los comentarios. Messi siempre ha pertenecido al Barcelona, entonces se entiende como renovación, no como fichaje. Pero el gran problema es el dueño del Paris Saint-Germain, el emir de Qatar, Altaani, acaba de ponerle un cheque en blanco a Leo Messi y no para de hablar con el padre para pactar un fichaje estrella del crack argentino por el Paris Saint-Germain. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Lionel Messi, Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol, va a aceptar finalmente la gran oferta del FC Barcelona. Pese a los intentos del emir de Qatar para fichar a Lionel Messi, el crack argentino va a rechazar la oferta del PSG para que finalmente firme por el Barcelona por las tres próximas temporadas y terminar su carrera en nuestro amado Barça. La verdad es que es sorprendente saber que nuestro crack Lionel Messi, su segundo equipo después, obviamente, del FC Barcelona, es el club de la capital francesa, el Paris Saint-Germain. Bien, esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.